Queridas mamitas, en este día especial aprovecho para saludarlas y enviarles un fuerte abrazo y a la vez decirles que desde el Congreso de la República vengo trabajando día a día por el bienestar de ustedes y de nuestros hijos. Porque ser madre es un don que nos hace únicas, fuertes y luchadoras. Feliz día madre cajamarquina, madre peruana y a todas las madres del mundo.